CACA LOPO ¿Me fuiste a psiquiatra? Sí, fui. Me dio unas pastillas. Pero no las estoy tomando. ¿Y vos qué no las tomás? Porque me traen pesadillas. Por el hombre de tus sueños. ¡Meopoldo! ¡Meopoldo! Acabo de encontrarme con mi exnovio. Muerto. ¡Meopoldo! Te enamoraste del prófugo. ¡Niyan! ¡Nyann! 》 Gracias por ver el video.